Yo pensaba, hay muchas cosas para decir, todas creo que ya fueron marcadas en esta presentación, desde el video hasta las palabras de quienes entienden mucho más de todo esto. Uno que es médico recién se está acomodando a la tecnología, te cuesta un poquitito. Pero yo marco este momento como un momento histórico para nuestra provincia. Y quiero hacer gráficos, por ahí hay algunos diputados que me pueden estar escuchando, de lo que significa la construcción de rutas, autopistas de comunicación. Y esto es como cuando allá, a ver si me corrige, en el 92, 93, como presidente de Vialidad Provincial, había que conectar la provincia a Ingeniero Rovira, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda que había que venir del soberbio para acá o de San Pedro para acá y había que dar una vuelta de casi 20 horas? Bueno, esa fue una etapa fundacional. Desde la idea de la ingeniería, que era lo que más en ese tiempo comenzaba a tener su auge, en cómo hacer que cada día los misioneros seamos un poquito más iguales. Y me acuerdo a la obsesión de la ruta costera número 2, para que la costa del Uruguay no nos quede del otro lado. Y le decía, es una cuestión de soberanía, había que traer la gente del soberbio, tenía que conectarse con Colonia Aurora, tenía que venir por Alba Posse, tenían que hablar en castellano, tenía que venir una ambulancia. La construcción de la conexión, de la comunicación y de la igualdad de oportunidades. Han pasado 27 años. Y hoy hablamos de otras rutas, que ya no nos alcanza con las rutas materiales, las rutas de asfalto, de cemento. Hoy hablamos de las rutas, que comunican el conocimiento, que dan valor agregado a la producción, que generan una revolución dentro hasta de la propia familia. De poder hablar con alguien que está en otro lado del mundo, de poder vender un producto hacia otros lugares. Eso es misiones. Ese es el pensamiento misionero. Ese es el eje fundacional también desde nuestro espacio político, de ir innovando, creciendo, desarrollando, mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Lo decía Flavia recién, cerrar la brecha, cerrar la brecha. Inclusión. Más de un millón doscientos mil misioneros se están incluyendo en estas rutas, en estas verdaderas comunicaciones urbanas. Hasta los mismos nombres tienen. Caminos, rutas, urbanas, interurbanas. Bueno, de eso se trata. De eso se trata lo que hoy los misioneros accedemos en este memorándum, en este convenio marco, si se quiere, para después ir trabajando específicamente en cada uno de los aspectos que nos corresponda, a quienes estamos en la gestión y en el trabajo. La inclusión del Silicon Misiones. Revolucionario. Real. El Silicon Misiones es real. El Silicon Misiones existe. Por eso también Telecom nos da la confianza como provincia de hacer sinergia y de llevar también desde Misiones la experiencia a la Argentina, a otras provincias y a todo el mundo, de que nosotros somos capaces de hacerlo, como fuimos capaces de incluirnos en aquellos años donde había que hacer las rutas, que nos hagan cada día un poquito más iguales. Cerebro de momento, Ingeniero Rovira. Le agradezco a usted, le agradezco al presidente de Marandú, le agradezco al contador Nobile por ayudarnos, por acompañarnos en nombre de todo el pueblo misionero. Le agradezco a usted, le agradezco a usted,